Calma Algo te espera Pronto te llega Deja tu paz venir Y deja ir la intranquilidad Que ya pasará Que ya pasará No existe una excusa para detenerse No existe palabra que te haga caer No existe una forma de darte dolor Calma Calma Que ya llega Calma Que ya viene Tú tienes el valor Para ir caminando Ergido en tus pasos Para levantarte Antes nunca No hay nada No hay nadie En el mundo Que te haga caer Que te haga caer Alguna vez Alguna vez Tienes Algo te espera Algo te espera De pronto te llega Solo podrás sentir Te prometo Te prometo que llegará Que ya pasará Te prometo Que ya pasará Que ya pasará Que ya pasará No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada